Sí, ya estamos cerquita de la octava fiesta popular y solidaria de la cultura friense que hacemos en las calles, en la calle al costado de la sala de La Pocha, la Tia Pocha. Esquina tradicional. La tradicional esquina de La Pocha Ramos, ¿no? Bueno, va a ser un gusto recibirlos, a todos los amigos que vienen de nuestros alrededores, de otras provincias y a nuestros compañeros de siempre, los frienses. Que entre todos hacemos esta fiesta popular para todos, ¿no? ¿Va a haber alguna muestra, va a haber alguna presentación dentro de la sala, aparte del espectáculo callejero en Rioja y Rigoye? Sí, va a haber un encuentro, va a ser viernes y sábado, ¿no? El sábado va a empezar a tipo 18 horas con un encuentro de trompos, ¿no? Así que invitamos a todos los chicos y grandes también, ¿no? Que quieren recrear su infancia a través de este juego tan mágico, ¿no? Tan sano. Tan sano, ¿no? Y bueno, también vamos a tener títeres que aquí la compañera Laura Gallardo nos va a contar de quién se trata, ¿no? Laura, nos decían, van a venir de Córdoba y es un espectáculo muy lindo que se está preparando. Sí, vamos a tener, por suerte, la visita de Quique Di Mauro. El Quique Di Mauro es actualmente el organizador del Festival Internacional de Titiriteros Juglares, al cual yo participo ya hace muchísimos años. Se realizaba en Cosquín y ahora ha pasado a la ciudad de Colonia Carolla. Es un festival internacional de títeres muy importante que ya está teniendo su cumpleaños 19. Hace 19 años que se realiza este festival. Y el Quique, su organizador, es un titiritero de familia de titiriteros. Su padre, su tío y prácticamente toda la familia se dedica a los títeres. Son titiriteros de oficio, como le llamamos nosotros. Toda una vida dedicada a hacer títeres por el mundo y a dar talleres. Y tenemos la suerte, porque él va pasando a un festival en Salta y hace muchos años que él me pide venir a Frías, porque solamente tres provincias le faltan a él actuar en lo que es el país y una de ellas es Santiago. Así que ya tenía yo el compromiso de ofrecerle el espacio y se dio justo, justo ahora. Así que él nos va a dar una función de títeres extraordinaria el día sábado, que va a ser el cierre de este encuentro de juegos. La idea de los juegos, también quería aclarar, es tratar de rescatar la cultura a través de los juegos. De lo que siempre hemos jugado y a lo que ahora se está perdiendo ese juego de relación. ¿De los juegos tradicionales? Los juegos tradicionales y de relación. Los juegos ahora son prácticamente individuales, ante una máquina. Entonces la idea es compartir esto con la gente y pedirles que se acerquen en familia. La idea es rescatar el juego en familia, los tíos, padres, abuelos, sobrinos. 17.30 es la convocatoria para que a las 6 podamos empezar. Y vamos a tener el marco de la feria también, que va a estar funcionando desde temprano. Y luego a las 7.30, 19.30, 20 horas, está cerrando este encuentro de juegos el Quique Di Mauro con sus títeres. ¿Va a haber penales con avance? No, no va a haber penales con avance. Ahí en esa esquina. Se juega en el barrio. Daniel, el tema de los artesanos también van a estar presentes. Sí, también van a estar presentes todos los compañeros de aquí de Frías, los artesanos. Tenemos pequeños productores también, gente que hace dulces y eso, que vienen también de Anquinsila, de Santiago, de toda la región, de Tapso. Así que vamos a tener todo el día, a partir del mediodía, digamos, la feria artesanal. Esto es para rescatar también, porque es parte de la cultura, todo lo autóctono, todo lo que es nuestro, todo lo que la gente, de una u otra manera, lo pone a consideración de quienes van esa noche al espectáculo. Claro, está bueno que se conozca, que hace, digamos, las producciones de los pequeños productores, ¿no? Valga la redundancia. Así que los invitamos a todos a nuestra querida fiesta popular. Y muestra de fotos de Horacio Figueroa también, es la cuarta muestra consecutiva que nos trae el querido amigo Horacio Figueroa. Así que va a estar muy linda, muy... Y un encuentro de muralistas, perdón, no estamos olvidando, un encuentro de muralistas, que viene gente de Catamarca, Claudia Tula, Esteban Páez, Pablo Castillo, Ángelo Grigueli, la Emilia Barranuevo, entre otros artistas que van a estar pintando un mural colectivo frente a la Sala de la Pocha. Así que una jornada, dos días, digamos, de plena acción cultural con todos los amigos que nos visitan y los nuestros, nuestros compañeros, ¿no? Y queremos agradecer a los comercios que nos apoyan, a los artistas que nos apoyan siempre, a ustedes, a los medios que nos hacen llegar a la gente el constante acompañamiento, ¿no? Así que ya muy agradecidos y los esperamos con la mejor onda en la Sala de la Pocha, en la octava fiesta popular y solidaria de la cultura, Friense, que es un homenaje también a nuestra querida Pocha, ¿no? Y en ella a todos los cultores Frienses, ¿no? Así que mucha música, rock, tango, artesano, etcétera. Estamos festejando el Día de la Madre también ese día, se van a hacer homenajes a las madres porque ya hacia el domingo estamos festejando el Día de la Madre, vamos a tener también el reconocimiento a una ciudadana, Frienses, que va a estar cumpliendo el sábado justamente 100 años y nos pareció muy lindo poder homenajear a esta persona que ha vivido nada más y nada menos que 100 años en esta ciudad. Chicos, muchas gracias. Es la mejor razón. Muchas gracias.